¿Tienes idea del daño que causa la anemia a tu bebé? Es de vital importancia que los padres de familia conozcan bien de cerca cómo esta enfermedad influye generalmente en el desarrollo cerebral e integral de sus hijos, perjudicándolos a lo largo de su vida. La neuróloga pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, Inés Caro, nos indica que el cerebro del bebé, desde su concepción en el vientre de la madre, tiene un rápido crecimiento hasta los dos años de edad y pasa por múltiples estados de desarrollo. Que de llegar a afectarse por la anemia, podría sufrir deterioros irreversibles. En el segundo mes de gestación, en la cual las neuronas empiezan a proliferar a un número exacto. Aquí, si hay anemia, en este caso la madre, hace que el cerebro de su niño no desarrolle bien. Sería irreversible. El niño nacería con pocas neuronas y luego podría tener dificultades en el aprendizaje, en el desarrollo motor. A los cinco meses de gestación, forman las capas de la corteza cerebral. Tiene una función muy importante. Igualmente, en la inteligencia, en la parte motora, prácticamente ahí están las grandes funciones cerebrales. Cuando el niño nace hasta los ocho años, las neuronas empiezan a cubrirse de una sustancia llamada mielina, que contribuye al desarrollo ideal del funcionamiento del cerebro. La especialista sostiene que los mayores índices de riesgo de anemia se encuentran en la etapa de la lactancia, y si no se le da la adecuada nutrición, podría terminar padeciendo esta enfermedad. La mielinización hace que, a partir del año de edad, nuestros movimientos sean cada vez más perfectos. Intervienen a parte motora. Si bien es cierto, al año caminábamos inestables, tenemos unos movimientos perfectos. El hierro es fundamental en todas las etapas del desarrollo del ser humano. La falta de hierro en el niño causa anemia, y si esto ocurre, tendrá problemas de desarrollo motor, emocional, conductual, de atención y de concentración. Para evitar complicaciones, el Ministerio de Salud promueve una adecuada alimentación rica en hierro, incluso desde antes de que la madre quede embarazada, asimismo durante la gestación, cuando el bebé empiece a comer alimentos sólidos desde los seis meses hasta los primeros ocho años de vida. La anemia provoca un daño irreversible, y las madres y padres de familia pueden evitarlo. Gobierno del Perú. El Perú primero.